El duende se enamoró ¿Tú, pues si te diste cuenta que el duende nos está saludando? Sí, ¿no te das cuenta, Ceci, que ahí es donde avista el duende? Uy, es verdad, en ese árbol vamos a llamarlo Yo te saque, queremos saber por qué nos estás vigilando Duende, sal, que queremos enfrentarte Mira que hay miedo ¿Tú crees que se enamoró de mi amigo? Encontramos a un gorila Mamá, ¿se te da cuenta de lo que le está sucediendo a ese chico? Sí, mi gente, se está convirtiendo en gorila No, mamá, pobrecito, vamos a ayudarlo Amigo, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta que soy un gorila? ¿Tú crees que el gorila no quiere atrapar a mi mamá y a mí? Y Mati, ¿se cuenta de que los hermanos bros Se van a enfrentar contra las tramposas en el torneo de tenis? Uy, sí, hermano, sí, Waluya está haciendo una estrategia Para poder ganar el torneo de tenis Vamos a impedirlo porque los hermanos bros tienen que ganar Mastra, mira, Waluya acabó de crear una pelota de tenis Pero con juego para ganar este torneo Waluya no sea tramposa, juega limpio Mira, va a perdirlo Mario ¿Tú crees que Mario no se tenía que enfrentar en esta competencia? Encontramos la billetera millonaria Mamá, ¿sí te diste cuenta de esa cartera que está botada? Sí, hijita, esa señora está cogiendo dinero a esa cartera Uy, mamá, ¿y capaz no es de ella? Vamos a decirle al dueño Señora, deja ese dinero que no es suyo Señora, deja ese dinero que no es suyo No, señor, es mío No, sí, es mío ¿Tú crees que esa billetera no es de ella? La serpiente del parque Sí, ¿ya sí se dio cuenta de esa serpiente que está ahí? Sí, hijita, esa serpiente no nos va a criticar Uy, sí, tía, pero vámonos porque yo no tengo mucho miedo a la serpiente ¡Serpiente, ven que no te tengo miedo! ¡Serpiente, ven que no te tengo miedo! ¡Mira, tía, que ahí viene! Comenta si tú quieres ver la serpiente como nos persigue Esta señora invocaba al duende y mira lo que le sucedió Papá, ¿sí se da cuenta de que mi tía solo pasa invocando al duende? Mi hermana cada día me da más miedo ¡Vamos a verla! ¿Tú crees que el duende se llevara a mi tía? Por hacer competencia, el río se los llevó Papá, ¿sí vi a esos niños que están haciendo competencia en ese río? Vamos a ayudarlos para que salgan de ahí porque el río está correntoso Papá, mire que ahí está ¿Quieres saber lo que le sucedió al chico? El muñeco que habla Amiga, si te das cuenta que parece que alguien nos está observando Sí, amiga, pero este cementerio está vacío Amiga, vamos a escondernos mejor Amiga, ¿viste lo que dijo ese muñeco? Sí, amiga Vamos a... ¿Escuchaste lo que me dijo? ¿Quieres saber lo que me dijo ese muñeco aterrador? El hombre poseído Tía, ¿sintió esa brisa que estaba muy fuerte? Sí, se me puso la piel de gallina De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído Tía, vamos a ayudarlo Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? El anillo de una mujer muerta Señora, ese anillo es una persona muerta No, eso es mentira ¿Tú no lo quieres coger? ¿Quién me llama? ¿Quién me está llamando? ¿Tú crees que la mujer muerta vino a buscar su anillo? La planta que convierte en estatua Y como ven, ese chico se había quedado estatua ¿Tú crees que no debió comer esa planta?